Cero horas con un minuto y comenzaba el lanzamiento de las primeras baladas y luces multicolores desde el puerto central para dar la bienvenida al nuevo año. Estruentos y destellos que adornaban la bahía del puerto y que eran presenciados desde decenas de puntos a lo largo de la comuna. Fueron miles las personas que llegaron hasta el sector del Paseo Bellamar, donde acompañados de botellas de champaña y el infaltable cotillón, se abrazaban a luz de los efectos multicolores de este espectáculo que maravilló a sanantoninos y turistas que se instalaron en sectores como 21 de mayo, Blanco Encalada, Cerro Arena, Cerro Alegre y todos los lugares aledaños a la bahía del puerto. 20 minutos y una inversión de 25 millones dieron los frutos de alegría para recibir el 2012. Abrazos, gritos, champañas, descorchadas, papel picado, generaban el escenario perfecto de colores y luces que dieron la bienvenida a este nuevo año. Por momento la alegría se desbordaba al son de cada estruendo que se dejaba sentir en el cielo. Brazos en alto y viva San Antonio la parte de la consigna de esos primeros minutos de este año. Así San Antonio dio la bienvenida al nuevo año lleno de alegría y con la esperanza de que este año que se inicia será mejor que el que pasó y donde por fin la salud, el dinero y el amor sean los fundamentos necesarios para construir los próximos 365 días. Gracias por ver el video.